Hola amigos que tal mi nombre es el tron tubi tuber calidad precio y hoy vamos a reaccionar a me ven randong 154 y sin más que decir comencemos qué es esto esto dolió hasta en el alma ay no locuras que veo porque porque me hacen ver esto cual niño y vamos a ver hay no chicos es no borrachos en el que se porque ahora se enoja cuando coqueteó con su mamá porque se enoja porque será porque será un archivo o de internet llegarás a él y de mí y de mí ahí no tan real no 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 aunque aún no lo sepa cuando hay dinero ay no hay no hay no hay no tenen que ser porque porque están así no hay que pasó ahí como el gato que fue eso no 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 porque qué pasó vamos a ver feliz día del amor a la amistad feliz día del amor a la amistad que se la pasen muy bien en este día qué tontería valencia ahora nos queremos mucho carabinero es dado de baja por vigilar calles con google air hay no hay no hay no 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 tecnología de futuro señores Mientras tanto, en el grupo Nintendo nos demandó Pueden elegir un superpoder Pero la primera persona que responda Elige un efecto secundario Miguel, teletransportación Sin límites de distancia Ay, 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 ay ¿Cuál será? Chicharrón prensado Ay, no No, nada que no había No soluciones, vamos a ver No hay citas No hay citas Ay, no No, no, no ¿Cuál? Remache, señores Clavos y remache Ah, sí, claro Por la seguridad, calidad y mantenimiento de la escuela Ay, no Sí, la mía era así Siempre un desastre F El chat Los empleados del banco Evitando que pida un préstamo Para comprar el banco Muy real, muy real Allá arriba, eh Hasta arriba hay un chingo de pan Vamos a por el chingo de pan ¿Qué pasó? No escuché Y en su culo mi pepino Lo dijo Si a las chicas no les gusta recibir El video visualmente Solo tenéis que cancelar la suscripción Necesito una de esas Necesito una de esas 3,000 Uy, 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 uy Así de huevos Así de huevos Sí, así de huevos Y también los besos de Moza Que ahora la presentación Se asa Porque antes Antes no había presentación Ay, no Lo amigo tenía que ser No Defensa Epico, épico Epico Epico Renardo Renardo isa Ay no, ya sé A ver compadre, échate un grito Ay no Mientras tanto, en el disco del random El gato, subo un meme Nadie reacciona Un random me lo roba Todos reaccionan, xd Yo creo que todo me ha pasado muchísimo Y subo un meme, nadie reacciona Ay no Se llama R, esta piña R Y nos va a ir soltar La familia Herrera Ese dedito no de eso Porque los míos se acaban muy rápido Este también La pregunta Es la pregunta correcta ¿Por qué los hombres no podemos ser machistas? Y las mujeres si pueden ser feministas Esa detective Ay no Es la pregunta correcta ¿Por qué necesito acta de nacimiento? O sea, te juro Te juro que nací, de verdad De verdad Ay no, qué mal locura Es la pregunta correcta ¿Por qué dicen que en el 2050 van a haber carros voladores? Solo háganlos ahora Ay no, qué locura Es la pregunta correcta El muñeco se parece más a ti Es a ti El opresor Marco Aurelio de Negri decía ¿En qué se diferencia un hombre de una mujer? ¿Sabes eso? No ¿En qué nombre es masculino? Y la mujer es masculona Ay que cheno Ese es el punto Ay sí Conojo más de uno Vamos a ver qué locura sacan El video final por favor No, no hay Ah Ah, pero sí Ay no Bueno amigos Gracias por ver El video Este Este es un Tenía de pena No venía me mirando Bueno, suscríbanse Para hacer los videos Que nos rechonan Y sin más que decir Nos vemos